Bienvenidos a La Burbuja. Como cada jueves vamos a hacer un coloquio de una película. A mi derecha tengo a Juancho Lopetegui. Buenas Juancho. Y a mi izquierda tengo a José Caño. Que ya le conocereis. Bueno, vamos a hablar sobre las películas París se Quiero. ¿Qué te parecían los cortos que han hecho eso en París? Está bien eso. Está bien. Está bien. Todo me gusta. ¿Todo? Sí. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Pues me pudo. ¿Lo que menos? Sí, así. Está bien, eh. ¿Y a ti, José, qué es lo que menos te ha gustado? Lo que menos, no sé. Algunos eran un poco extraños, pero la mayoría me parece que el nivel ha sido bastante bueno de los cortos. Tú harías un corto aquí de esos, varios cortos aquí de esos en Donosti. Sí, desde luego. Me parece que es una ciudad que podría inspirar bastantes, bastantes cortos. Ya, pero yo creo que Donosti no tiene el romanticismo que puede tener, puede tener París. ¿Por qué no? A ver, hacer uno en París o en Ástera es diferente que hacer en Donosti, en Bilbao o donde sea. Ya, pero bueno, París es un símbolo. Después lo que se pueda dar en París o no es otra cosa. Yo creo que en Donosti se puede dar también. En cualquier ciudad del mundo se pueden dar situaciones que se pueden rodar. Yo no sé por qué país tiene que ser tan diferente. ¿Y tú crees que en la película, bueno, en los cortos esos, haya gente, te crees que está basada en hechos reales? Pues en la mayoría, bueno, los que me han impactado a mí, pues algunos sí. Por ejemplo, el del negro, por ejemplo, podría estar basado en hechos reales. El de los vampiros, pues no, evidentemente. ¿Y tú, Juancho? Yo tampoco. Los vampiros estaban mal. El otro sí, el negro sí, como tú. ¿Y qué te crees cuando le mordió en el cuello? ¿Qué pensaste tú? Está, está muy... ¿Y cuando se denudó la chica? No, no me digas así, dime si está bien o mal. ¿Está mal? Pues una cochinada. Y bien cochinada. Bueno, ¿alguno de los dos tiene alguna secuencia que se haya quedado en la cabeza para preguntarnos a nosotros dos o la sugerencia? ¿Tú, José? Bueno, yo os preguntaría a ver cuál es el vídeo que os más... el corto que os más... más fuerte os haga parecido. Para mí es más fuerte el de las drogas, el que está trapichando con las drogas ahí. Porque si se supone que es un... que es para menos de siete años lo de la droga no tiene ni pie ni cabeza. Porque si es para menos de siete años, eso no puede ver los niños. Y es que a mi sobrina mismo, a mi sobrina, yo no le dejaría ver un tipo de esos cortometrajes. ¿Por qué? Porque salen drogas, trapichando drogas. ¿Y quién te dice a ti que el día de mañana no trapiche en ellas también? Y a Jancho, ¿cuál es el corto que es más fuerte? Yo digo que está mal, que eso está mal, de las drogas, que está fatal. No, pero ¿qué corto te ha parecido el más fuerte de todos? A mí, a mí en todo, la corte está un poco así. Un poco irregular. Eso digo yo. ¿Y por qué tiene que ser regular? Porque el otro se mordió a la chica aquí en el cuello. Y eso está muy mal. ¿Y a ti ninguna vez han hecho un chupetón? A mí me gusta el chupetón majo. ¿Que es lo mismo? ¿A ti te gusta el chupetón a ti? A mí más de una vez me lo han hecho, y mi chavala, y a ver, y no tiene por qué estar mal. ¿Te gustó? Sí, a ver, eres mi chavala y punto. Pues yo no sé igual, es como si fuera un chupetón. ¿Aquí? Sí, aquí. Ahora te muerdes tú. ¿Cómo te guardas tú? El chupetón. Imagínate que una poza te hace un chupetón. ¿Qué haces? A mí no me gusta. ¿Y si te hace sangre, te muerde? Tampoco. No me gusta. ¿Cómo que no? Este pozo no me gusta. A si te gusta, Fernando, el chupetón. Hombre, pues no me disgustaría si fuese una chica guapa y así. Yo creo que no. Vamos, no sé. Y a ti, Juancho, ¿por qué no te gusta eso? Porque es muy fuerte. No va a ser fuerte. Es muy fuerte. Es el producto del amor. Igual que... No, señora. El amor es una cochina marrana. Igual que han hecho varios cortos en París. Y claro, para irte quiero varios romances. Pues un chupetón es como un romance, como un romance vivido y... Lo malo es que es una cochina marrana. ¿Pero por qué? La cochina marrana. Me voy a caer la boca, eh. Me voy a caer la boca. Si quieren decir algo más... No. No, está bien, está bien. Fernando, ¿tienes alguna...? No, no tengo nada. Yo tampoco. Bueno, con esto, nos despedimos a la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!